Hace un mes no teníamos por semana agua, iba el camión a dejar pero no era bueno y ahora se normaliza un poco pero el agua sigue saliendo turbia, no es apta para el consumo, hay que hacer el hervir y después ahora, ayer no tuvimos agua, toda la mañana hasta las 3 de la tarde esto ya es recurrente, todas las vueltas lo mismo pasa en Barrio Constitución yo creo que las autoridades, los que son responsables de agua potable, deberían tomar más en salida las cosas y poder solucionar el problema porque nosotros pagamos la boleta al día aparte que subió los impuestos, todos, nosotros estamos al día todos los vecinos Ustedes no están pagando actualmente por un servicio en condiciones Así es señor, estamos pagando por un servicio en condiciones y de primera calidad Pero no lo están recibiendo Y no estamos recibiendo, como dicen, ni de buena calidad ni agua ¿Qué le dicen de la empresa cuando van a reclamar? Es bueno que hay muchos cortes, que no tienen personal, que ya van a arreglar Bueno, pero esto es siempre, la historia es siempre ¿Y eso no se ha afectado en lo que es la boleta? No, no, nada, nada, nada que ver Ahí les van a pagar religiosamente, como viene la factura, dice, tanto, tanto Obviamente tocó pagar 27.000 pesos de agua y luz Y tengo la otra de 25, de 26.000 y pico Así que estoy pagando muy caro Cuando pagaba 8.000 y 7.000, les pasé a 26.000 pesos Ayer no tuvieron agua, hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, hoy salió temprano, había un poco de agua, pero salía con poco presión Marcos, en la zona, ¿hay alguna pérdida que también termine generando poca presión o por lo menos los cortes en los domicilios? Bueno, en mi cuadra y lo que vi por ahí, no No, no hay, no hay, en otros lugares sí se ve que hay pérdida Se ve que trabajan cada nada, veo que están trabajando la gente de agua potable Bueno, pero ellos ya deberían tener todo para hacer los relevamientos y cambiar las cañerías Pero nosotros pagamos, para eso pagamos Ayer escuché al gerente de agua potable, creo que le hicieron una entrevista Ellos dicen, están cobrando, pero tienen que dar una buena calidad Y eso es lo que no están haciendo ellos No están cumpliendo con la calidad de agua para los vecinos Se ven totalmente perjudicados Totalmente, y es más para los chicos, mira que estamos en el invierno No, pero hay gente que paga muy caro el agua, el gas Vamos a ver qué es lo que pasa No, pero hay gente que paga muy caro el agua No, pero hay gente que paga muy caro el agua